¿Qué ocurrirá 15, 16, 17 de octubre después del eclipse? Aspectos astrológicos. Hola, deseo que estés muy bien. El eclipse y su luna nueva nos dejará una influencia muy fuerte que se potencia con aspectos astrológicos que hay que tomar en cuenta, porque vaya que si los ánimos están a todo lo que da. Como lo dije, hay tanta gente que anda con sus cabezas como ollas de presión sin válvula. Como lo he advertido, el extremismo a todo lo que da. La energía colectiva desafortunadamente está que arde. Ya son muchos los lugares que están en violencia y eso hace muy difícil que el colectivo se calme, además de que con estas influencias en estos días tiende a potenciarse. La luna nueva, tal como la luna llena, ejerce fuerza sobre la tierra. Contrario a lo que se cree, octubre sí es un mes de sismos importantes y no hay que bajar la guardia, pues salimos de un eclipse anular de sol. Entra la luna nueva y se combina con los aspectos que te mencionaré más adelante, lo que puede generar turbulencia, actividad volcánica, sismos, alteraciones climáticas durante el rango de influencia de esta fase, que es antes del eclipse y que antes y después la cobertura es aproximadamente de siete días de influencia fuerte. El 15 de octubre la luna en Libra estará en cuadratura con Plutón en Capricornio. En relaciones de familia, de trabajo en general, este aspecto puede hacer que tengamos brotes de agresividad o ser víctimas de violencia o la agresividad de otros. Esos enojos pueden ser en general o por cuestiones de dinero y después llega la luna que entra en escorpio y esto nos hará ir a los extremos de la pasión, la sensualidad, la profundidad de sentimientos a la parte negativa que puede llevarnos a ser impulsivos, crueles y hasta vengativos, esto independientemente del signo que tengamos, aunque evidentemente los escorpio o que tengan su luna en escorpio o ascendente o medio cielo o nodos se verán particularmente estimulados por esta luna. Y para rematar, el mismo día la luna en escorpio estará en conjunción con Marte en escorpio. Esto genera mucha energía que puede ser muy volátil, impredecible, violenta, muy apasionada en todos los sentidos, incluyendo que puede haber problemas matrimoniales, de pareja, desavenencias en lo romántico en general, pero en lo global sí puede ocasionar muchos encontronazos. Hay que tener muchísima prudencia, de verdad se los digo. El 16 la luna en escorpio estará en oposición a Júpiter en Tauro. Continúa la posibilidad de que nos veamos envueltos en conflictos o problemas amorosos, así como tener cuidado con cuestiones legales o de autoridad. Y en la noche la luna en escorpio estará en oposición a Urano en Tauro, que también influencia el temperamento y hace que lo ponga irritable, que nos pongamos muy temperamentales. No es un buen momento para especular con dinero, con inversiones, con préstamo de dinero o de endeudarnos o hacer compras de impulso ese día. Es muy importante y sobre todo cualquier documento en donde vaya tu firma, que vaya con conocimiento de causa, que sepas muy bien lo que estás firmando. Asimismo, esta influencia también predispone a fraudes, que se desaten los fraudes. Bueno, en México no es novedad, pero siempre están saliendo continuamente nuevas modalidades de fraude, de estafas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomemos una llamada, cuando la aceptemos, checar muy bien las páginas a donde entramos, en internet, en fin, tener toda la precaución en esos días para no ser víctimas de criminales que andan por allí. El día 17 la luna hará una cuadratura con Saturno en Pisces. Esto no es favorable igualmente para firma de contratos de negocios y genera tendencia a sentirse deprimidos, con el ánimo bajo. Hay que tener cuidado de verdad con lo que firmamos, lo insisto. Todos estos días mucho cuidado con lo que firmamos, mucho cuidado con los datos que demos. En verdad se dispara completamente el fraude, la extorsión. No hay que caer en garras de estos criminales. Lo mejor que podemos hacer en estos días pasando el eclipse es no tomarnos las cosas de manera personal en nada. La gente va a estar de verdad este mes, sobre todo, siempre no falta verdad, pero este mes, bueno, van a estar atacando, comentando, criticando, criticando el chisme, los roces, en fin. Entonces, aunque escuchemos cosas desagradables acerca de nosotros incluso, pues es no darles importancia. Nosotros tenemos la decisión quién nos puede hacer daño y quién no. De preferencia, verdad, es que nadie nos haga daño. Entonces, ¿cómo lo logramos? No dándole poder a otros sobre nosotros. Cuando estamos en atención plena, podemos tomarnos una pausa pequeña en donde nos preguntemos, ¿vale la pena que yo me enoje porque alguien me dijo X o Y? ¿De verdad vale la pena que yo entregue mi energía a eso para que me desequilibre y me amargue el día? Con esa simple pregunta, te puedo garantizar que inmediatamente transmutas y te pones en otra modalidad. Sobre todo en el trabajo. En el trabajo va a haber así como energías, chismes, envidias, malos entendidos. Entonces, hay que mantener una energía neutra, tranquila, poner nuestra emoción en tranquilidad y nuestra atención. Por tanto, centrarla en cosas que nos gusten. Son días para estar cautos, muy cuidadosos con las cosas que hagamos. Y asimismo, son días también para atendernos, para escucharnos, porque la nostalgia nos va a tirar duro. Va a haber momentos en que vamos a extrañar el pasado o que extrañemos a alguien o que extrañemos alguna situación en la que estábamos mejor. En fin, es una energía también de nostalgia. Y cuando eso sucede, lo mejor que podemos hacer es enviar amor, buenos deseos, gratitud. Tenemos mucho por qué agradecer. Y cuando agradecemos, casi de inmediato nos ponemos en modo de paz, de tranquilidad, de no resistencia. En un estado emocional muy óptimo, que es muy necesario para transitar estos días de la mejor manera. La cromoterapia acompaña esos días muy bien. Y este mes, que es de aire, van perfecto los colores amarillo, azul, en todas sus tonalidades, evidentemente blanco, que es neutral y va con todo. Escuchar música que halague tus oídos, que te ponga de buen humor o que disfrutes inmensamente. Esa es la manera en que nosotros podemos cambiar esa energía en nuestro entorno para armonizar, para estar a salvo de energías que nos sumen a nuestra vida. Allí lo tienes. Se vienen días especiales, pero ya lo sabemos. Y esa es nuestra ventaja. Ya lo sabemos de antemano. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.